En los momentos políticos coyunturales que estamos viviendo la clase obrera, convocar a nuestra gran marcha internacional de la clase obrera, donde conmemoramos los 138 años de la gesta heroica de los mártires de Chicago, donde una vez más reivindicamos aquella concepción rebelde, aquella concepción de lucha, donde los trabajadores por la lucha de sus ocho horas de trabajo dieron todo en una lucha contra el sistema que en aquel momento los predominaba. En esta oportunidad, una vez más, reivindicamos esa concepción de lucha y convocamos a todos los trabajadores y trabajadoras del Estado Lara y así a nivel nacional para salir a esta gran marcha, donde además también estaremos denunciando las medidas coercitivas, criminales que impone el país hegemónico, el imperio norteamericano, el imperio yanqui, que a través de estas medidas, con la intención de sofocar al gobierno legítimo, constitucional del presidente Nicolás Maduro, pretende extinguir la clase obrera toda. Hoy, cuando estas amenazas, una vez se ciernen contra el obrero, salimos a esta defensa y esta marcha es un elemento principal, fundamental, para denunciar ante el mundo las medidas coercitivas, criminales, que se ciernen contra la humanidad y contra nuestra nación, en este momento a la clase obrera. Nosotros, como clase obrera, entendemos que el papel histórico que ha jugado el presidente Nicolás Maduro en el desarrollo de la política de protección de los trabajadores, en cumplimiento de la Constitución y en lo que establece la Ley Orgánica del Trabajo, en su artículo 111, establece sus competencias y sus facultades para poder hacer el debido incremento salarial. Nosotros estamos proponiendo desde la Federación que sí hay dinero acumulados en las riquezas a través de las altas esferas de la burguesía, que se han jugado, se han servido de la situación de crisis para enriquecerse, para sobreexplotar a los trabajadores y, a través de ello, poder enriquecerse de manera ilícita a través de la explotación de estos mismos. Por ello, indicamos, y entre una de las propuestas que nosotros hacemos al Ejecutivo Nacional, así como se hizo en aquella oportunidad con lo que tenía que ver con la indexación salarial, es que allí podemos echar manos de esas grandes acumulaciones de riqueza que ha acumulado la burguesía en estos años que hemos vivido bajo asedio, bajo medidas coercitivas y que estos han salido favorecidos usando como justificación y pretextos para la acumulación de la riqueza. Por ello, a través de allí podemos indicar que hay riqueza en la cual nosotros podemos decir, hay respuesta para los trabajadores en los ingresos salariales, que de seguro, este primero de mayo, el presidente Nicolás Maduro, como en efecto lo ha venido haciendo, saldrá al frente y hará los próximos anuncios que corresponden en materia de ingresos salariales y de la protección, de la intangibilidad de los ingresos salariales de los trabajadores y trabajadoras.